Bueno, Almeida, vos sabés que en la repetición me parece que es gol el de Andrés Ríos. No sé, pero la verdad que el segundo tiempo merecimos, lo buscamos y bueno, terminó un empate, no sé, el primer tiempo hasta los 30 minutos habíamos estado bastante bien y después entramos en imprecisiones y los últimos 15 del primer tiempo no fueron buenos, pero rescato el segundo tiempo fue bueno. Además mostró el equipo variantes, ¿no? En cuanto al sistema táctico. Sí, sí, fuimos cambiando para ir a buscar el resultado ya que estábamos perdiendo y bueno, quedamos con 3, con 4 en el medio, con 1, 2, pero lo importante es que los jugadores dejaron todo. Se encontró River con un rival a su medida, con un buen test. Sí, sabíamos antes del partido que Central es un gran equipo, con buenos jugadores, con un excelente técnico y sabíamos qué cosa íbamos a enfrentar. Bueno, pero de todas maneras conforme, no con el resultado, sí con el rendimiento. Por ahí creo que en el resultado merecimos el triunfo, por las jugadas claras que tuvimos. Pero bueno, esto es largo. Chau, chau. Bueno, allí pasaba Matías Almeida. ¿Algo más, Gallito? Yo estoy con Gonzalo Castillejos. Pablo, bueno, ¿qué partido? Nosotros presajeamos en la previa, dos equipos grandes, acostumbrados a jugar partidos importantes en primera. Sí, bueno, era un partido difícil, duro, un rival que juega muy bien. La idea nuestra era tratar de proponer, creo que lo hicimos después de los 20 minutos del primer tiempo, donde tuvimos situaciones, pero bueno, creo que el empate fue justo también. ¿Qué fue lo mejor que tuvo Central y qué cosas no te han gustado del equipo esta tarde? Como te dije recién, después de los 20 minutos del primer tiempo, creo que nos acomodamos en el partido, pudimos manejar un poquito mejor la pelota, creamos algunas situaciones. Lástima que no pudimos convertir, pero bueno, el empate creo que fue justo. ¿Cómo viste la del final para River? Imagino el sufrimiento. No, no terminaba mal la jugada, pero bueno, creo que nos llevamos un punto importante también. Bueno, venís de racha, ocho goles ya en el torneo. Sí, bien, bien. Creo que es positivo, es bueno, suma para el grupo, así que es importante. Gracias, Gonzalo. Déjame mandar un saludo a la gente de León. Ahí está Casticejos, el goleador de Rosario Central. Le agradecemos a Almeida, que siempre habla. Muy bien. Los dueles, los compartimos, chavo, para este 1-1 final. Ahí se va la gente de Rosario Central, 3 minutos de segundo tiempo. Central había sido mejor, tiene razón Almeida, coincido con el análisis que hizo River. River, hasta los 25, después Central jugó mejor. Ese mejor andar lo prolongó en el segundo tiempo, y encontró esta chance a partir de este maravilloso pase de Rivero, que tuvo lucidez en un momento en donde generalmente no la hay. Castillejo definió claro ante la salida de Gigi Zora. Y River, que había empezado a merecer el empate a partir del estupendo trabajo que hizo los 90 minutos el Chori Domínguez, con una pelota genial para Cabenagui, cuyo grado de compromiso con el equipo, y con la idea, y con el objetivo es realmente conmovedor. Por eso Cabenagui, que no había tenido un buen primer tiempo, en el segundo levantó, se puso el equipo al hombro junto con el Chori, y arribó a este empate que pudo ser victoria.